...de personas solicitadas, ah, miren, quién está en la portada de la revista Caras, Leonardo Farcas. Chile pide un cambio a grito, será él el responsable de hacer ese cambio, porque muchos dicen, quieren y piensan que puede ser presidente de la república. ¿Querrá él? Bueno, lo vamos a resolver dentro de pocos minutos, el golpe de Farcas. Vamos a la nota. Millonario y filántropo chileno, hablamos de Leonardo Farcas. Y es que el empresario que hace días donó un exclusivo piano italiano y un colmillo de mamut a Viña del Mar, abrió su corazón en la revista Caras y contó íntimos detalles de su vida. Parte de ello es acerca de lo que se ha especulado en el último tiempo y que sería el sueño de muchos chilenos. Las posibilidades de Farcas de ser presidente. Una vez dije que cuando esté aburrido, a los 60 años quizás en una de esas, pero ahora sería arruinar mi vida, porque ¿cómo vas a entrar de presidente si el 60, 70 o 80% de los políticos, según he escuchado, están metidos en escándalos, coimas y colusiones? Yo no podría ser presidente si veo que todos roban y hay estos escándalos. No podría, y por eso que no sirvo para presidente. Está bien, pues mira, Farca está, lo queramos o no, en todas las encuestas de respuesta espontánea la gente está. Está Piñera, Marco Enrique y Farca. Esa es la correlación que, entonces, igual impactante, increíble, yo creo que por eso le van a preguntar a si está en su vista, ¿verdad? Parece que él no tiene ninguna intención. Esa es la verdad. Lo principal para el rubio empresario es la ayuda, y si él puede aportar con un granito de arena, lo hace. Y de ello todos somos testigos. Es por eso que tiene todo un equipo de colaboradores. Tengo 10 profesionales que evalúan y procesan cada mes más de 500.000 mensajes de mis seguidores y me dan una visión de cómo está Chile en varios ámbitos relevantes. Ayudo a muchos en privado y cuando deseo destacar una causa o líder, lo hago en redes sociales y con ellos se crea una bola de nieve que crece, y eso genera que otros ayuden. He logrado cambiar la visión del deporte, de la filantropía, de lo social. Aportar sin pedir nada a cambio. Espero que ese sea mi legado más grande. La filantropía es mi vida, y para mí es muy simple su definición. Ayudar a quienes sufren o lo necesitan, sin pedir nada a cambio. En un mundo donde casi nadie confía en nadie, me da lo mismo en cómo me llamen o definan. Es entre Dios y yo. ¿Eso es la filantropía? ¿Y quién la escribió? Farca. Es su reflexión. Está muy bien. Se ve súper bien en la portada de la revista Cara. Con esas imágenes en París. Me gusta mucho. A propósito de la revista Cara, dice que se fue de Chile porque como músico era mal mirado. ¿Qué te parece esto? Que le da vergüenza poner el vasito para pedir plata. Muchos se van de Chile, en Ambigi también. Ya, chao. Es que es difícil el camino de los músicos en Chile, claramente. Eso no es novedad para nadie. Yo creo que es bueno que quienes tienen recursos son capaces de meterse la mano en el bolsillo y ayudar a los talentos que hay muchísimo. Pero usted se imagina que Leonardo, quien espera su aporte social, sea su legado más grande para Chile, tuvo años difíciles en nuestro país. Y es que otra de sus confesiones fue la compleja relación con la clase política y empresarial. No tengo relación ni con unos ni con los otros. Ambos me hicieron la vida imposible en Chile. Y cuando llegué fue muy, muy difícil empezar en el área de los negocios. Todo muy complicado, pero lo conseguí y me fue muchísimo mejor de lo que yo pensé, porque dije, voy a lograrlo. Cuando me fui a Chile le dije a mi señora que sería por dos años y me quedé casi diez, porque hubo muchos desafíos que superar. No tenía puerto para sacar el mineral, la vía monopolio, tantas cosas que uno ni se imagina. Pucha, no tenía idea. Yo creo que no es positivo el sentimiento, me alata por él, digamos, si él se sintió así. Pero creo que él tiene que tener la tranquilidad, que él tiene que estar en definitiva con los que quieren estar con él. Uno en la vida, si trata de pertenecer a un círculo y un círculo no lo quiere, quiere decir que no vale la pena, mejor ese círculo. No me parece extraño en este país, donde somos muy discriminadores y donde desgraciadamente los que tienen más lo hacen notar y le creo completamente. Pero es una situación que me imagino afecta o uno la puede o la debe dejar pasar más. No, tiene que dejarla pasar, no creo que le pueda afectar una situación así. Perder el saludo con gente que no lo merece, no... Adiós nomás. Él que siga haciéndolo muy bien, que sabe hacer dinero y donarlo mejor. Pero no solo tuvo que derribar las barreras de los negocios, Leonardo vio como sus hijos eran víctimas del bullying, producto de tener un papá reconocido. No le gustaba la atención que tenían acá y decían que les hacían bullying, así es que estuvieron felices de volver a Estados Unidos. En mi época en Chile si alguien tenía un papá famoso era cool, pero parece que con los años cambiaron las cosas, no sé. Al parecer para ellos no fue una muy buena experiencia. Bueno, la sociedad norteamericana en ese sentido es extraordinaria. Las personas valen por lo que son, no por lo que tienen. Por lo que quieren ser, no por su apariencia física, ni por su color de pelo. Y en ese sentido yo entiendo perfectamente a esos niños porque en Chile estamos muy preocupados de otras cosas. Pese a que somos un país mucho más pequeño. Y que los niveles de riqueza o de pobreza no tienen ninguna relación con los Estados Unidos. Sí que es una carga ser hijo de él, más allá de quien sea. Obviamente que si es una persona multimillonario que regala plata, las bromas van a ir obviamente a ese lado. Pero todos los que somos conocidos y tenemos hijos hay que tener cuidado porque, sobre todo en el colegio, los niños no piensan. No piensan bien, digamos. Y muchas veces atacan con cosas que no debiesen atacar. Es así como Leonardo Farca se presenta, un excéntrico, filántropo y solidario. Y lo dice abiertamente, seguirá siendo tal cual es, fiel a su estilo, fiel a su esencia. Por ahora se baja de cualquier posibilidad de carrera presidencial. Pero vamos a andar en otro.